Muchísimas gracias, Magui. Estamos en las 9 de la mañana, 28 minutos, y ya le estamos dando la bienvenida a Milton Castellanos del Instituto Cuesta Duarte. Bienvenido. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo va? Bueno, un gusto estar acá y un saludo a la audiencia y a ti. Bueno, vamos a sumergirnos en un tema tremendamente delicado que ha sido y sigue siendo motivo de controversia, que es el sueldo, el ingreso de los trabajadores en el Uruguay. Lo primero que quiero preguntar es, ¿con qué intención enfocó este informe el Instituto? Es decir, si de alguna manera trataba de ver dónde estábamos parados previo a la pandemia, porque evidentemente la situación de coronavirus ha modificado dramáticamente toda esta situación de los trabajadores, ¿no? Sin duda. Nosotros todos los años hacemos un informe que es el anual de las condiciones de empleo y salarios que tiene el país. Y nosotros hicimos el cierre del 2019, que siempre viene con dos o tres meses de retraso, producto que los indicadores demoran en eso en salir. Exacto. Y nosotros encontramos un 2019 con dificultades. Uruguay ha tenido un proceso, digo, porque a veces hay que contextualizarlo. Yo diría que hasta el 2015, 2016, un crecimiento importante del salario real y un crecimiento importante del empleo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que menos de 20.000 pesos, en aquel momento los 10.000 pesos, había casi un 45% de los trabajadores que ganaban ese dinero. Y después, a partir del 2015, 2019, la situación se empieza a estancar, se pierden puestos de trabajo, el salario deja de seguir creciendo como venía, y hoy tenemos una, o teníamos una realidad, como tú decías en el 2019, donde yo te diría que un 30% de los trabajadores uruguayos, tanto sean formales o informales, ganaban menos de 20.000 pesos líquidos. Eso iba a precisarlo bien. Cuando hablamos de las cifras, hablamos del líquido que el trabajador recibe en la mano. Decíamos que el 30% recibe por debajo del 20% líquido en la mano. Algunos con mayor beneficio porque están en planilla y ese tipo de cosas. Claro, están formalizados. Formalizados, y hay otros que reciben 20.000 pesos líquidos en la mano sin absolutamente... Sin ningún amparo. Sin ningún amparo. Eso, si yo lo tomo en la tendencia, yo puedo decir que Uruguay bajó abruptamente o mejoró los salarios en los últimos 15 años, 20 años, en forma real. Y Milton, simplemente para también armar idea y no hablar solo de porcentajes, ¿de cuántos miles de trabajadores hablamos que están por debajo de los 20.000 pesos líquidos recibidos mensualmente? Uruguay tiene una población activa, es decir, todos los que nos levantamos en algún momento en el día para ir a trabajar son aproximadamente 1.600.000, que ese es el universo... Universo de trabajadores. De activos. Y nosotros tenemos, si estamos hablando del 30%, estamos hablando de unos 400 y pico de mil trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos. Pero además están concentrados, es decir, no es que se disemina en toda la actividad. Es decir, la concentración de trabajadores menores a 20.000 pesos está concentrada en trabajadores domésticos, trabajadores rurales, trabajadores del comercio. Ahí está, yo diría, concentrado casi el 70% de los trabajadores con menos de 20.000 pesos. Eso también es un sinónimo de que la situación de la formación profesional o los trabajos menos calificados son los que tienen esos problemas. También puedo hacer un corte por género, es decir, entre mujeres y hombres. Siempre la mujer está por debajo del hombre, más allá que se mejoró, está tanto en el empleo como en el salario. Como en la remuneración. Exacto. Por ejemplo, si yo tengo hoy, por ejemplo, un desempleo del 10%, 11%, en las mujeres llega al 15, 16%. Y peor si tomo los jóvenes. Cuando a veces le achacamos a los jóvenes y la situación de los jóvenes, si yo tomo el desempleo en menores de 25 años, es decir, los jóvenes jóvenes, los que van por primera del mercado del trabajo, la desocupación trepa al 22, 23%. Es decir, jóvenes y mujeres en el mercado de trabajo es más complicado. También es cierto que si llega un corte territorial es más complicado el interior que Montevideo. Es decir, pero esas son todas tendencias que existen desde hace mucho tiempo y que cuestan mucho revertirle. Más allá de que hay tendencias, si yo tomo gráfica de 15, 20 años, 30 años, veo que es favorable, pero sigue habiendo todavía retraso importante. Habías marcado el 2015 como el último año en el que se registraba un importante crecimiento y que a partir de allí la línea de crecimiento, llegaste a manejar el término, se estancó. Cuando hablamos de estancarse, y ahora hablo del 2019, los números que revelaron el 2019 fue de un parate de crecimiento. Está claro que ahí no hubo crecimiento de salario real. Yo, por ejemplo, el salario, el índice de salario real, es decir, cuánto es del PBI. Es decir, el PBI es la riqueza que generamos en un año todos los uruguayos. De eso, Uruguay en el 2019 está en un 30, un tercio, o un poquito menos de un tercio. Eso es salario. Es decir, de todo lo que crecemos los uruguayos en riqueza, la tercera parte, 30%, va a salario, el resto va a otras cosas. De ese 30%, si yo tomo en el 2002, 2004, 2005, era el 24, 25, es decir, mejoró la porción de la torta, como decimos nosotros, del salario, mejoró en los últimos años hasta el 2015 y después se estanca. Por ejemplo, en el 2019 hay estancamiento del salario real y sigue una tendencia de pérdida de puestos de trabajo, que también es tan o a veces más importante que el tema del salario. Es decir, nosotros venimos perdiendo en los últimos 3, 4 años casi 50.000 puestos de trabajo. También es cierto, porque a veces, en el cuento, hay que hacerlo todo. Uruguay mejoró en 300.000 puestos de trabajo si yo comparo 2003, 2004. Es decir, Uruguay del 2003, 2004 al 2019 creció en 300.000 puestos de trabajo y perdió en los últimos 3 años, de esos 300.000 perdió 50.000. Claro, lo que de alguna manera, a ver, y me voy acercando al punto que no querría acercarme, porque obviamente las noticias no van a ser para nada alentadoras, pero es decir, a la pérdida de los puestos de empleo, al estancamiento de alguna manera en el crecimiento que traíamos, estamos hablando de un corte previo a esta situación de coronavirus que nos tiene, de acuerdo a lo que le escuché a nuestro colega Nicolás Lucic, con los últimos números en seguro de desempleo, con 190.000 trabajadores en el seguro del desempleo y con una incertidumbre bastante grande sobre lo que puede pasar con el empleo a partir de que vayamos normalizando la situación del coronavirus. Es decir, haciendo ese corte, podríamos decir que si se hubiera hecho una evaluación independientemente del coronavirus, era una alerta, es decir, una tendencia a un estancamiento dentro del salario real y una luz más que amarilla de repente en el tema de pérdida de puestos de empleo. Ese sería el diagnóstico previo. Exacto, perfecto. El 2019 te marca, la fotografía del 2019 te marca señales amarillas, señales naranjas, de que efectivamente ni en el empleo ni en el salario veníamos bien. Peor en el empleo. Lo que pasó con el coronavirus, es decir, es una nueva realidad, es decir, no tenemos punto de comparación. Yo, la misma pregunta que se hacía Lucic, es decir, cualquiera de los que estamos acá o en la audiencia, ¿alguna vez recuerdan que 200.000 personas ya han ido al seguro de paro? No hay, ni siquiera en la CRIMS en el 2002. Yo era medio chico todavía, pero me acuerdo cuando la famosa tablite que venía, que en los marcianos, todo en la época de la gente. Sí, fue un desastre. Fue un desastre, pero nunca esta realidad. Pero lo más dramático es que cuando la gente, esos 200.000 fueron al seguro de paro, bueno, venía turismo, estábamos ahí, no estuve unas vacaciones, pero bueno, me quedo dos o tres meses, y bueno, y después vuelvo. Y el país en un mes y pico esto se resuelve, el coronavirus desaparece, papá, y vuelvo a trabajar. Y ahora estamos en una situación dramática que está terminando el segundo mes de los cuatro que el seguro de paro ampara. Es decir, estamos en el 50% del seguro de paro y la tendencia que es muy preocupante es que no todos van a volver a trabajar de los 200.000 que fueron. Te pongo un ejemplo. Nosotros, un sector muy afectado, las tiendas, los sectores comerciales, han empezado un proceso de apertura. Al día de hoy, lo que está reincorporándose a trabajar es el 30% de lo que está de esos 200.000 que están en el seguro. Si yo hago una proyección de ese 30% hoy y lo pongo en los siguientes dos meses y al proceso que se da, puedo llegar a una situación dramática en el mes de agosto donde más de 100.000 personas, de esos 200.000, queden sin trabajo. Porque el seguro alcanza hasta esa fecha. Entonces, si nosotros en agosto encontramos una situación, además de la que ya tenemos, de los cuentapropistas, de los que no tienen ingresos, etcétera, etcétera, es decir, y entran 200.000 más que están en el seguro de paro, esto no se resuelve con canastas, no se resuelve con trasladando canastas alimenticias a ollas. Es decir, la magnitud del problema hace que debamos tomar medidas de otras características. Es cierto, se dice que la economía en el año que viene va a mejorar. Diría, y crucemos los dedos, que efectivamente se mejore. Pero la mejora de esa economía el año que viene y la calidad de esa mejora va a depender de cómo salimos en este año. Porque en el empleo no solo es el tema del coronavirus, esa es una parte del problema. Sí. Pero también existe otra parte que también es muy preocupante, que son los procesos de reestructuras. Yo quería apuntar a eso, porque quitando el coronavirus, me gustaría saber, o si hay posibilidad a través de los datos que maneja el Instituto Cuesta Duarte, de saber por qué comenzamos a tener ya desde antes esa pérdida de puestos de empleo. Es decir, ¿es el advenimiento de la tecnología, es la desaparición de determinados oficios o de determinados trabajos, pasa por un tema de capacitación o de readecuación del trabajador? Porque digo, esto seguramente se va a proyectar con el problema del coronavirus. Pero habría que saber por qué se empezó a dar esa situación y también la situación del estancamiento en el crecimiento del salario real. ¿Cuáles fueron los factores más importantes para la pérdida, por poner el caso de estos 50.000 empleos y de ese, por lo menos, desaceleración y estancamiento del crecimiento del salario? En Uruguay, es decir, todas estas causas son multicausales. No es algo que podamos... Es como decir que los problemas de reestructura solo ahora es por el coronavirus. La coronavirus tiene su parte. Pero no solo eso es eso. Acá tiene que ver, en primer lugar, estamos en un mundo globalizado, entonces, ¿cuál es el lugar de Uruguay en esa comercialización? ¿Qué productos va a vender? ¿Qué tengo que formar? ¿Cuáles son los sectores estratégicos que yo voy a impulsar? Uruguay necesita políticas más selectivas en decir, bueno, no conformarnos que solo vendiendo carne y productos agropecuarios resolvemos que son muy importantes, pero no deben ser los únicos. Después tenemos el problema de la tecnología. La tecnología está cambiando y que incluso cambia los hábitos de consumo. Los estamos viendo claramente conviviendo con esa tecnología que sustituye trabajadores. Exacto, pero no solo... Es decir, los hábitos. Por ejemplo, yo el coronavirus me hizo que el supermercado no pueda ir, entonces, por lo tanto, me están ofreciendo comprar los productos de supermercado por Internet. Bien, después que una vez me va a costar, dos veces me va a costar, a la tercera me voy a acostumbrar, y yo ya no voy a ir más al supermercado, voy... Bueno, alguien me va a decir, va a cambiar, voy a tener más este tipo de trabajo de otro, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, puede cambiar muchas cosas. Acá el problema es que yo siempre digo, nosotros necesitamos dos cosas que son fundamentales, que todos los cambios sean por diálogo social. Si acá se deja libre al mercado, es como el tiburán se come a las sardinas, si el más grande se come al chico. Entonces, el Estado tiene que convocar a diálogo social, tiene que sentar las partes, a los patrones, a los trabajadores, para que todo proceso de cambio, que en muchos casos son inevitables, sean consensuados y sin grandes costos sociales para uno y beneficios para otro. Porque, a ver, con el coronavirus hay gente que está haciendo mucha plata también. Es decir, entonces el problema es cómo eso se logra resolver. Estamos al borde de una ronda de consejo de salario, y entonces estos meses son decisivos por el coronavirus, por los salarios, por lo que va a pasar en agosto cuando esa gente comience a no tener puesto de trabajo y ahí tendremos esos dramas. Milton, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un enorme placer dialogar con ustedes. No, a las horas, como siempre. Milton Castellanos, Instituto Cuesta Duarte, PIT CNT, en la mañana de Arriba Gente. ¡Gracias! ¡Gracias!